No, no es Halloween, ¿qué se celebra hoy? El cumpleaños de... ¿De quién? De Mónica Cruz, Happy Birthday ¡Felicidades! Amigaza, que te la pases muy bien, te deseamos un día increíble junto a tus seres queridos, tus amigos de... Del Mundo Chavagaga Del Mundo Chavagaga Y de la MAM y de Televisa Monterrey, ¡Felicidades! ¡Nos operaste en el club!